Ya en día 6 de junio, las 2 y 25 de la tarde, estamos bajando hacia las 38 y nos vamos a bañar en Playa Mamitas, aquí estoy acompañado por las vienas y por el chavalote. Hola. Y mañana es el cumpleaños del chavalote, así que es impresionante la fiesta que se va a montar el chaval. O sea que sí, restaurante, amigos y bueno, y alegría, alegría de haber pasado un buen año y de cumplir otro. Y ahora nos vamos a aparcar por acá y seguimos grabando en breve. Estamos entrando aquí en la playa, la arena quema, chaval. Qué menor lo que sigue. Y vamos a ver qué tal está el mar. Ahora a las 2 y media, más o menos, se tendría que ver bien el agua, yo lo estoy viendo bien, no hay oleaje. El chavalote no se va a bañar, va a volarnos el dron. Qué bien están las familias aquí, con sus sombritas. Joder, como quema la arena, madre mía. Yo nunca me había quejado de que me quemara la arena, qué calorón hace. Me tengo que poner, mira, me estoy poniendo las chanclas. Nunca me había puesto las chanclas para llegar a la playa. No sé ni cómo ese hombre aguanta. Esto es muy raro, ¿eh? Porque aquí, pues la arena de Arrecife no suele calentarse tanto como la arena normal que tenemos, por ejemplo, en España. Pues estoy entrando con las zapatillas. Mira qué bonito se ve el mar. A pesar de que hay sargazo por las orillas, yo creo que la zona de Mamitas está un poco más clara el agua. Creo. Voy a hacer unas fotos. Bueno, lo que quería adelantaros ahora, en una horita vamos a ir a grabar con Angie. Y vamos a seguir aquí en la playa luego. La grabación la pongo antes, ya sabéis que mi trabajo es lo primero. Y después si queréis seguir viendo la playa un rato, pues aquí nos conectamos. Ahora mismo os puedo adelantar que por aquí hay un poquito de sargazo en la orilla, un poquito oscura el agua. Voy a hacer unas fotos. La zona de Mamitas está llena de sargazo también. Pero dentro del agua hay trozos que están bonitos. Pues con esta vista que estoy teniendo en este momento y el baño que me iba a dar en un ratito, nos vamos con Angie, vamos a grabar un desarrollo y seguimos aquí en la playa. Espero que os guste lo que grabamos con Angie. Bueno, pues estoy aquí con Angie, en este edificio que estamos viendo. Estamos en la calle 96 Norte de Playa del Carmen con la quinta y la décima. Ahí tenemos la quinta avenida de esta zona, la décima y al ladito. Angie, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hoy en vez de vernos en la subcicina estamos grabando este desarrollo en Playa del Carmen, que es entrega inmediata. 18 unidades de las cuales quedan creo que 8 a la venta, más o menos. Sí, 8 o 9. Exactamente. Y tenemos posibilidades desde la segunda, tercero y cuarto nivel, si no me equivoco. Así es. La ubicación que ya mencionaste, pues es muy buena, te permite caminando llegar a la playa. Bueno, si bajáramos aquí a la quinta, a la derecha iríamos para la playa, como se dice, Punta Emeraldá, donde tenemos el tenote. Exacto. Y a la derecha, 4 o 5 cuadras, entraríamos con la 88. Playa 88, menos, ¿eh? Sí. Ahorita puedes bajar por ahí. No, y aparte que estas avenidas son muy, las calles son muy cortitas, no son muy anchas. Así es. En 5 minutos llegarías para entrar a la playa. Correcto. Bueno, pues, ¿qué más contaros? Pues que son amplios, son estudios amplios, de cerca de 50 metros cuadrados, contando la terraza, 40 metros de interior y 6 metros de exterior aproximadamente. De terraza. Y bueno, ahorita que subamos al rooftop, el rooftop alcanza a ver el mar, tiene muy buena vista. Tenemos el Hotel Paradisus acá, que nunca nos van a tapar ya esa vista, ¿no? O sea, es un hotel que ya podemos ver ahí de dos niveles, extendido. Entonces, esa vista, digamos, ya la tenemos garantizada. Bueno, tenemos entrada para dos autos, como habéis visto, están ahí dos autos aparcados. Dentro podéis dejar bicicletas y la entrada, en este caso, es una entrada con llave o electrónica desde arriba. No hay persona de vigilancia. Es una entrada diferente a las habituales, también pagan menos de mantenimiento. ¿Ascensor sí tenemos? Sí. Vamos a pasar aquí, aquí tenemos la llave justamente. Ok. Entonces, vamos a abrirla. Ahora voy a cerrar el auto. Les quiero grabar un poquito cómo se ve el lobby. Es el nombre del desarrollo y la calle, que es la 96 Norte. Esta es la parte del lobby. Son entregas inmediatas. Ya hay gente habitando aquí y el ascensor lo tenemos aquí. Luego vamos a conocer el lobby. Hay que diga el lobby, perdona, el roof. ¿Prefieres el roof y luego el showroom? No, prefiero el showroom y después el roof. ¿Vale? Pero el ascensor, estas son las escaleras. Aquí hay dos departamentos que ya están vendidos. Esto es una entrada de luz. Y nos vamos a subir al departamento de muestra. Está en la tercera planta. El ascensor aquí en este departamento lo están arreglando ahora. Y quiero enseñaros cómo se ve la entrada. ¿Vais a ver el departamento totalmente amueblado, equipado y decorado? Porque este es de muestra. Exacto. Pero, ¿cómo se entrega exactamente? Y a mí me parece entender que solamente se entrega equipado. Ajá. Bien equipado, viene a ser la cocina completa como lo estamos viendo. No sé si entra al refrigerador. No, solo la cocina con las alacenas. Es madera. ¿Esto sí va incluido? Esto va incluido, sí. La parrilla, la campana va incluido. Las alacenas, que es madera. Ok, madera buena. Madera salam, exacto. Ya sabes, resistente para este clima. Este es un granito negro. Este en específico sí se puede vender ya con estos muebles. Digo, porque ya están. Ya en el precio de lista ya vienen estos muebles incluidos. Ah, en este departamento de muestra ya vienen incluidos, sí. Ya en los demás sí sería solo el equipamiento básico y ya cada quien lo amuebla a su gusto. Bueno, pues aquí lo tenéis. Entonces, ve la distribución. La verdad está muy bien distribuido tu cocina por acá. Tienes un muy buen espacio para este comedor. Te queda incluso un sofá acá y bueno, ya tu espacio de cama. Y mira esto de acá. También me gusta porque tienes un tipo de walk-in closet de este lado y el baño. Oye, pues se ve amplio el departamento, ¿eh? Para hacer un estudio. Sí, la verdad está muy bien distribuido. Muy bonito el baño también. Tu baño. ¿El baño lo entregan así como lo estamos viendo? Se entrega así. Pero sin el espejo. Sin el espejo. Lo que es la cancelería, no sé si va incluida. Sí, la cancelería ya está incluida. Ok. Tenemos entrada de luz y de aire ahí. Me estoy yendo a esta parte del baño para que lo vean. Así es. Se me hace atractivo el departamento, ¿eh? Sí. Y no se hace pequeño para nada. Porque ya os digo, son cerca de 50 metros cuadrados. Y luego ya cada uno lo puede poner a su gusto. El walk-in closet se ve amplio. Luego ya fijaros la parte de la cocina y la parte de la sala comedor con la recámara. Bueno, donde está la king side, aquí le podríamos poner un biombo perfectamente. Sí. Un biombo que le diera privacidad si quisieras a esa parte. Entonces, si tú tienes visitas por lo que sea, te la llevas al roof o la puedes traer aquí para comer. Y sin embargo, esta parte quedaría oculta. Fíjate lo amplio que es. Voy a ir un momento a la terraza. Así es, asómate. Fíjate lo amplio que es. Tenemos dos ventiladores de techo. No sé si los ventiladores de techo y el aire acondicionado va incluido. Sí, esto sí va incluido en el equipamiento. Este mueble que han puesto aquí para que puedas poner la televisión ahí queda precioso. Está muy bonito. El tipo de suelo que han puesto es el mismo de la terraza. Tenemos esta, pues es bastante fuerte. Y este nivel, como estáis viendo, estamos viendo el Hotel Paradisos con su lobby. Y detrás justo del Hotel Paradisos tenemos la playa ahí entre lo que es Playa Punta Ameralda y la 88, que es por ahí, ahí al ladito. Y la playa 88, acuérdate que tiene la distinción Blue Flag. Entonces, es una playa limpia e inclusiva. O sea, para aquellos que llegan en silla de ruedas o las mamás que llevan carriola con el bebé a la playa, pues tienes camino, camino para fácil acceso, ¿no? Estoy mirando la terracita, que hay sitio suficiente para poner aquí, hasta si quieres una en la mesita, ya la tenemos puesta ahí con tus dos sillas. Sí, ¿verdad? Plantas. Sí. Y se ve muy agradable, la verdad, la vista desde aquí. Esta es una vista a la calle de aquí, a donde hemos entrado. Así es. Pero luego tenemos otros en la parte interior. Luego lo vamos a ver. ¿Tienes uno para poder enseñar? Tenemos uno. Qué bueno, vamos a verlo. Vamos. Fíjate el techo con su luz por la noche. Estás cómoda, ¿eh? Sí. Qué bueno. Bueno, pues un último vistazo al departamento. Quedan, creo, coches a la venta. Luego vamos a decir los precios. Ajá, acuérdense que también. Pero cualquier información que necesiten, aparte de lo que le estamos hablando, que no lo duden, que se pongan en contacto conmigo, que son los mismos precios, mismos descuentos, los lleváis vosotros en exclusiva. Ya viste el detalle en este muro, ¿verdad? Que es un cemento pulido. Las paredes se entregan blancas, a excepción de esa parte, ¿no? Exacto, este queda el contraste. Y bueno, ya también se puede aplicar crédito. Para aquel que traiga crédito, pues bueno, bienvenido. Buenísimo. Y aquí se puede ejercer un crédito bancario. Entonces aquí, si a mí me interesará un departamento como este, yo lo que hago es contactar con nosotros, hace el apartado del departamento, ¿por cuánto dinero? 100.000 pesos. 100.000 pesos hace el apartado. Reserva, exacto. Y después ya se pone el contrato en marcha para... Para empezar el proceso. Eso, así es. Ya el pago, digo, están terminados, puede ser un pago de contado o también se escuchan propuestas, se puede hacer algún enganche y quizá algunas mensualidades, unas seis, por ejemplo, para el resto, o bien un enganche y el resto con crédito. Bueno, vamos a ver al otro, que está haciendo calor, no tenemos puesto el aire acondicionado. Sí, no. La puerta está preparada. Aquí se puede poner en renta también sin ningún problema, ¿no? Sí, totalmente. Fijaros el suelo de la parte de fuera. El área del ascenso y la parte de las escaleras, por si no quieres utilizar el ascenso. Las puertas son de buena calidad, son de madera también. Sí, las puertas son de madera. Y hasta el número lo han hecho bonito. Bueno, pues aquí tenemos otro departamento, otro tipo de estudio, igual, como hemos visto anterior, pero este quizá es más ancho y menos largo. Es un poco más ancho y bueno, este... Aquí... Tal privacidad, si quisieras, a la parte del dormitorio, con algo corredizo, y ya tienes una parte con la otra. Y si no, pues así de bonito está, precioso, ¿eh? A mí me gusta como lo habéis dejado. Fíjate el walk-in closet y el baño que tiene, increíble, precioso. Y luego este no tiene terraza, pero tiene más metros de interior, si no me equivoco. Así es, sí. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, tú te quieres asomar como si fuera tu terraza, lo que pasa es que aquí, no sé cómo le voy a abrir. Sí, ahí se puede abrir. Así aquí, que no veo bien. Entonces te entra el aire, tú te asomas aquí, porque está a tu codo. Sí. Y la suerte es que no tenemos un edificio delante levantado. Tenemos esta casita baja aquí, entonces tienes también vistas. La parte interior no queda mal. A lo mejor en un futuro ahí van a construir, pero a ti no te va a afectar, porque tú tienes esta casa aquí delante. Y esta casa es de alguien que, por lo que se ve, viene en vacaciones y se va, deja su ato cerrado, deja la piscina tapada. Total, que lo tiene elegante. Bueno, pues esta es la parte interior. Lo puedes dejar abierto si quieres que te corra el aire. Aquí también. Tienes mosquitera. Ventilador. En el techo dos ventiladores. El área para la televisión. Sofá, que se podría poner sofá cama si quisieras. También este se puede entregar así como se ve, ¿no? Vamos a hablar de equipado y decorado. Así es. Sí, ya como lo ves. Bueno, pues luego hablamos de estos dos, que se entregan así, y luego hablamos de los otros, que se entregan solamente equipados. Entonces, el Qualcomm Closet es estupendo, grande, y el baño es más grande que el anterior, por lo que estábamos hablando. Los metros de terraza lo estamos teniendo en esto que estamos viendo ahora. El baño es más ancho, más grande. Si yo ahora me meto dentro, vais a ver qué distancia tenemos hasta allá. Sí, es más espacio. Precioso que sí, el baño. Por fuera no se ve tan bonito como es por dentro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me gusta por dentro, cómo lo habéis trabajado, cómo lo habéis dejado. Sí, la verdad están muy bien por dentro. Buena calidad en el mueble. Muy cómodos. Bastante buena. Te puedo decir que hay gente que está viviendo aquí y otros que compraron para rentarlo. Entonces, para las dos cosas funciona, ¿no? Por esta ubicación. No quiero tener prisa porque la verdad que es muy bonito. Me gustaría que me dieras este precio de este departamento y del anterior que hemos hablado. Sí, mira, este que es... El número de departamento que estamos, ¿cuál es? El 400... Es el 403, ¿verdad, Adri? ¿Cuál es, Adriana? ¿Qué dice ahí? 4.2. A 4.2, cierto. El 4.2 posterior es de 2.790.000 ya con los muebles. 2.790.000 con muebles incluidos. Tú aquí poco gasto la harías ya si le quieres colocar alguna decoración, si quieres colocar cosas para las sábanas, toallas, cosas de la cocina porque aquí no tendrás cubiertos, cosas así. Sí, ya es mínimo. Pero de lo demás está bastante. Es una televisión que le pusieras. Exacto. Y el de enfrente, que es con la terraza, el 2.890.000. Es por el tema de la terraza. Así es. Sube un poquito, como 100.000 pesos más o menos. Así es. Pues ya lo sabéis, 2.800.000, 2.700.000, tenéis un tipo de departamento como lo que estamos viendo. Si queréis este que es más grande y más ancha, la parte esta, pero tenéis una forma de mesa para comer que la han puesto diferente. Una barrita aquí. Aquí hay mucho que hacer todavía. La suerte es que tiene espacio, fíjate, desde la cama hasta donde está la tele, tenéis mucho espacio para aquí. Vosotros decidís que queréis ponerle. Sí, exactamente. También el sofá. No creo que sea un sofá cama, es un sofá de dos platas. Es normal, pero sí te cabe un sofá cama. Exactamente. Y la cama, es una cama, digamos que una matrimonial. Esta es una matrimonial, te queda una más grande. También te cabe. Sí, lo que pasa es que el mueble ya lo han puesto ese. Sí, ahí ya lo pusieron, pero bueno, si te fijas los contactos van para una cama más grande. ¿Va? Vale. ¿Se puede ver alguno que no esté mueblado, decorado y equipado? Pues podremos pasar al de acá, no está todavía al 100 con los acabados que se entregan. En la parte del roof, en la salida del ascensor, área de grill, que luego la visitamos y nos vamos a la área de piscina. Vamos. En el área de piscina ahora mismo está ocupada, no estoy grabando para allí. Buenas tardes. Voy a grabar de aquí para allá. Bueno, pues como veis la piscina un poquito alargada, bonita, relajante, con buenos sillones aquí a la izquierda a la derecha, camastros y vistas al mar excelentes. Oye, vaya vistas, ¿eh? Ya he visto. Me voy a subir aquí arriba, que no importa subir, desde donde está Adriano se ve perfectamente. Sí. Estamos viendo el techo de lo que es el Hotel Paradisus, es un hotel de cinco estrellas. Estamos por encima de su nivel. Es un hotel de lujo. Y delante tenemos el mar. Para que veáis la distancia que estamos al mar, diría yo que estamos a 200, 250 metros aproximadamente. Poles 300, en caso que me equivoque, es 50 metros. Y todo lo que está delante del hotel es área protegida y toda aquella zona de allí también es área protegida, en aquellas zonas de Manglar. La 88 pasas justo donde termina el hotel, un poquito más adelante pasas para la 88. Y donde termina el hotel vas para la playa Punta Ameralda, un poquito más adelante. Ahí tenemos el nombre. Correcto. Bueno, pues esta es la ubicación. Estas son las vistas al mar. O sea, ves el mar y de este lado ves el atardecer. Y la piscina que se ve preciosa desde aquí arriba. Lo que pasa es que hay dos personas ahí al fondo y no quiero sacarlas y grabarlas. Claro. Bueno. Cuidado. Voy a parar un momentito. Vamos aquí en la parte, en la otra zona del ascensor. La derecha es la de la piscina. Esta es el área grill. Y aquí tenemos, pues mira, qué cómodo se ve todo. Qué buena vista al mar. Pues un roof bastante bien. Sí, la verdad este lado también me gusta mucho. Ya viste la parrilla acá para algún asado. Y hasta tenemos una neverita, por si te quieres traer algo de beber. Para guardar las bebidas y enfriarlas. Y ahora mismo está desenchufada. Entonces, bueno, pues es un espacio también muy, muy bueno para aprovechar acá como amenidades. Bueno, pues nos vamos para abajo. Y ya terminamos de hablar ahí. Ya nos estamos despidiendo. Los departamentos más económicos que tenemos ahora, mientras nos montamos en el ascensor. Vamos a la planta baja o vamos a poder ver alguno antes de irnos. Se me hace que no, o sea, la mayoría está cerrada. Ok. El que está disponible es ese que todavía no está tan equipado. Ok, voy a parar un momentito. De los que quedan a la venta, que no esté amablado ni decorado, solamente equipado, el precio más bajo, ¿en qué precio está? El mejor precio es actualmente 2 millones 590. Está super el precio. ¿Ese lo tenemos en el segundo nivel? En primer nivel empezamos con ese precio. Ok. Solo equipado, como platicamos hace rato, o sea, lo básico. Pues yo para mí, para mi forma de pensar, considero que ya entregándotelo a amueblado, decorado, entre comillas, y equipado, la diferencia de precios que es tan pequeña y la calidad bastante buena, pues tú decides si le quieres poner tus muebles a tu gusto o lo quieres comprar amueblado y equipado y decorado como lo hemos visto. Así es. Bueno, pues nos vamos a hacer una foto para ponerlo de portada del vídeo ahí, precisamente. Sí, aquí está buenísimo. ¿Va? Y todos los que estéis viendo el vídeo, si estáis interesados en este desarrollo, no dudéis. Estamos en la zona, digamos, más alejada del centro, pero ya lo veis que es la nueva zona de Playa del Cármelo, que se está en este momento trabajando. Así es, y es una zona que el turista puede llegar caminando, como ya lo platicamos, ahí agarras la quinta, aquí a unos pasos, te bajas a la playa, o sea, te quedas cerca, prácticamente... Todo, ¿no?, lo que busca el turista. Un Oxxo aquí, lo lograste ver, el Oxxo, o sea, que ya sabes que te saca de cualquier apura. Oye, si subes a Taladrenda tienes todo lleno de tiendas ahí. Así es. Bueno, pues nos vamos ahí, hasta dentro un rato. Este es el Oxxo que nos comentaba Angie, esta es la avenida 10, y desde aquí ya nos vamos para casa, que vamos a irnos al gimnasio. Son las 5.25 de la tarde, pero estoy grabando para que veáis la zona como es. Fijaros la distancia que hay desde el Oxxo, que acabamos de grabar, a la entrada de la playa del 88. Ahí la tenéis anunciada, está en la calle 88. Hay como 300 metros, 350 aproximadamente, o menos. Esta sería la bajada a la playa. Por ahí podríais ir al mar. Y si seguiéramos más adelante, podríamos seguir hasta la 72, donde está aquel AutoCAD, pasando ahora, cruzando. Y bueno, pues nada, esto es lo que os quería comentar, enseñar, y vosotros decidís. ¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir aquí ofrece múltiples ventajas. Ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Servicios completos, incluyendo estacionamiento subterráneo, amoblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge. Alta demanda de alquileres vacacionales, garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos. Propiedades que combinan rentabilidad con belleza. Opciones de financiamiento o pago de contado si así lo prefieres, ya sea en entrega inmediata o en preventa. Escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria. Invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco. Bueno, pues hemos tenido suerte con Enrique que le ha dejado su asiento en la sombrilla al chavalote. Fíjate, este buen hombre le está dejando la silla que tenemos detrás, debajo de la sombrilla para que vuele el dron. A veces la gente se porta de maravilla. Qué bueno. Saluditos. Bueno, pues nos vamos a entrar para adentro. Aquí ya veis, entramos a la orilla y hay sargazo, pero ya dentro, una vez que estás dentro, empiezo a mejorar el agua y ya vamos a disfrutar de lo que es el baño. Ahí que veis como marrón, eso es la salida de agua de cenotes que se mezcla con la arena y produce ese colorcito. Y ahí sale uno de los ferries que lleva, está saliendo ahora por el tema de la barrera esta que tienen para el sargazo, está saliendo para allá y luego se irá para allá, para Cozumén. Es tema de los que vienen de los cruceros y vienen a Escaret o a sitios así, hablando de Escaret. Me acuerdo ahora de que Lila Galván me ha mandado un paquireportaje el día de hoy, está en el Hotel Escaretarte, nosotros estuvimos allí, es fantástico. Lo que pasa es que nos han mandado todos los vídeos del restaurante, porque la comida está excelente, no lo que sigue. ¿Te acuerdas qué comida más rica nos ponían? Lo que pasa es que también me hubiera gustado Lila, ojalá te acuerdes, porque no te he dicho nada, que nos grabaras por fuera, porque está fantástico. Tiene unos canales por ahí, la playa preciosa y el hotel maravilloso. Muy recomendable el Hotel Escaretarte y gracias a nuestro amigo Adam, Adam de Nueva Jersey, que nos invitó allí y se agradece mucho, mucho. Es una experiencia única. Y bueno, pues nada, vamos a seguir aquí bañándonos, os pongo el paquireportaje de Lila y si hay alguno más también. Es momento de hacer una pausa en este vídeo y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Pac y Reporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus vídeos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Pac y Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Pac y Reporteros una experiencia global. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en el Hotel Escarette Arte. Aquí degustando estas delicias. Desayunando aquí, rico, rico. Un saludo, rico. Un saludo, rico. Un saludo, rico. Un saludo, rico. Hermoso todo, ¿verdad? Muy hermoso. Bueno, pues aquí seguimos Y no podían faltar Los ricos postres Hola ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya Puede generar más ingresos que cualquier otro negocio O intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional Que tiene este destino turístico Lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla Y Paco te asesorará con la mejor opción Pues aquí seguimos con esta vista de donde está el chavalote soltado Habrían ahí disfrutando de su baño Y yo que me acaba de mojar todo lo completo Y ahora ya estoy más a gusto A gusto no, lo que sigue Pues voy a hacer unas fotos de aquí hacia la orilla Para luego publicarlas en el grupo de Facebook También hay páginas de Facebook con el mismo nombre Paco en Remedamaya Si se quieren agregar Pues ahí también Hay más gente en el grupo de Facebook que en el YouTube Por eso os pido muchas veces que a ver si crecemos con YouTube Que es lo más importante Podemos grabar día a día Y con más fuerza por ello Pues nada, voy a hacer las fotos Bueno, pues aquí seguimos He hecho 5 o 6 postitos aquí dentro del agua Luego agrego las que hago en la orilla Y ya se puede ver uno sin ninguna Es que yo prácticamente no pongo mi opinión Cuando la subo Por qué motivo Ya sabéis, hay personas que las opiniones Parece que se entartan con la persona que daba su propia opinión Entonces prefiero poner La fecha, el día Y la hora Porque también ocurre Y lo he demostrado en algún vídeo Que vengo aquí a la suerte de la mañana Y el mar está de una manera Llegas aquí a las 2 y media de la tarde como ahora Y el mar está totalmente cambiado Tú publicas esas fotos Que has estado en la playa de la 38 por ejemplo El día de hoy Y te dicen que es mentira Porque ellos fueron a la hora que había cambiado Por ejemplo Entonces no me gustan ciertos comentarios Que comenten lo que quieran Pero que no se metan conmigo Que se metan por si quieren con las playas Porque están así Que se metan con Pues yo que sé Con la incertidumbre Cuánto tiempo va a estar Por qué hay menos arena Cosas de esas Pues lo entiendo Pero que se metan con la persona Que te está dando la información Eso ya no lo entiendo Bastante hace esa persona Que te está dando una información Que tú no estás aquí Y que te la está llevando a casa Para que tú la Utilices a tu gusto Como tú quieras Y bueno ya veis Hoy la brisa Brilla por su ausencia Está muy tranquilo Las palmeras casi no se nota El movimiento de sus hojas Otros días he dicho Que hay brisa más rica Teníamos a pesar del calor Hoy hace calor Y encima no hace brisa Se supone que hoy Tenía que caer algo de lluvia Ya mañana y pasado mañana Van a ser días lluviosos Así decía el tiempo Vamos a ver qué ocurre De momento aquí estamos sin llover Y mañana el chavalote Que nos cumple años Ya nos cumple 19 19 añitos Qué bueno por él Pues nos iremos a comer seguramente A un restaurante Y luego con sus amigos va a quedar Y ya No hemos pensado en ir a ningún parque Ni a ningún lado Pero bueno A lo mejor nos animamos Vete a saber ¿Te imaginas que luego o mañana No fuéramos a un parque? ¿Como a cuál? Pues no sé A mí me gustan Serja Y Explore Los de Escare Los dejamos para cuando nos saquemos La anual Porque resulta que ya nos caducó La tarjeta anual De Escare Ahora hay que volver a pagar De los tres Entonces son pagos importantes Hay que buscar Ahora No sé si habéis fijado Pero salgo un poquito menos Estamos buscando De gastar un poquito menos Ya llegarán tiempos mejores Hay que ir Poco a poco con las cosas Pero bueno Si es necesario hacer algo Se hace Pero sí que lo veo tranquilo En la tarde Estás a gusto El agua como una piscina También muy tranquila No hay mucho movimiento De corriente Y nada Gracias a todos Los que me comentáis Me preguntáis cosas Y que vais a venir Para que os lleve Algunas propiedades Pues muchas gracias por ellas Y el chavalote ya empezó Con su vuelo Yo voy a parar De grabar un ratito Y voy a disfrutar De estar aquí dentro del agua Pues Adriana ya se va Un ratito para afuera Yo me quedo todavía Por aquí Dos minutos más Porque el chaval Ya está Está volando el dron A mí me gusta salir Justo cuando me voy a ir Se me manchó la cámara Un poco Bueno Voy a parar un poquito A ver si lo puedo limpiar No sé si ahora se verá bien Porque dedico el bañador Para poder limpiar Lo que sirve Alguna mano llena de grasa Me ha tocado cocinar Hasta mediodía Hice una comida un poquito exótica Pero muy rica Muy rica Pues imagínate un arroz negro Con pulpo Y con camarón Eso es una parte Y la otra parte era pulpo La gallega Riquísimo Aproveché que íbamos a hacer eso Digo, bueno, pues así la acompaño La verdad que quedó muy delicioso Eso sí Cuando cocina Suda No, lo que sigue Bueno, pues aquí Estamos disfrutándolo Ahora noto dos temperaturas Diferentes en el agua Estoy cerca de una salida Estoy cerca de una salida de agua De río subterráneo Y se mezclan las dos corrientes Y estoy notando Más fresquito por una parte Y más caluroso por otra Ah, que no os había comentado Cómo está el día de hoy el mar Pues el mar está caliente Caliente Pero Lo que os he dicho Como he pillado esta zona Pues estoy a gusto Pues ya me voy a salir en breve Ya se me acaba El ratito de playa del día de hoy Ya os digo Llevo como 15 minutitos aquí en el mar Soy feliz Luego el cafecito de la tarde Lo que pasa es que hoy Con la grabación con Angie Pues como que Tengo dudas de que lo pueda hacer Pero bueno Y luego el gimnasio Eso no lo voy a dejar Yo sé que para mí es muy importante Tener el cuerpo Pues activo Sobre todo activo Que los músculos no desaparezcan Que la sensación de estabilidad esté bien Y sobre todo Cuando haces algo de deporte Eres menos propenso A tener pequeñas crisis emocionales Por decir algo Y eso son cosas importantes Entre el mar El sol El ejercicio Comer más o menos bien Tampoco es que coma tan bien Pero más o menos sí Te da un nivel de vida adecuado Ya le dejo el asiento Ya lo va a aterrizar el dron Que bueno Os voy a hacer una foto desde aquí Bueno pues ya nos vamos Agradecido a Enrique a este señor Por hacerle el favor a Alex Seguramente os va a gustar el vuelo de dron Ahora le iremos a preguntar Y camino de la salida de la playa Haré una foto desde la entrada No hay muchísima gente Pero bueno Está muy bien Lo bueno de esta zona Es que tenemos mucha arena aquí La que nos faltan mamitas Por ejemplo Hablando de mamitas Creo que sigue casi igual Lo veremos con el dron Y yo voy a parar por aquí Para hacer una foto Por aquí precisamente Detrás de las sombrillas Pues ahora sí Ahora ya Nos marchamos Y ahora sí Ahora empieza a quemar Los pies bastante Bueno Vamos a ver Qué se cuenta el chavalote Bueno Pues este chavalote Que estaba utilizando el agua Para quitarse la arena De los pies Es que nos lo volcó El coche hace un rato Nos lo dejó bonito Mira el teléfono Sí Bueno ¿Qué pasó con el vuelo? Bien Muy bien Pues grabé lo que es mamitas No está tan bonita la playa ahí Grabé un poco Pues que se viera el paisaje Sobre la constituyente Para allá Hacia Playa Car Y luego Volé un poco hacia El Coco Beach Y las 72 Playa Pelícanos No llega Ah, no llega a usted Pero Playa Pelícanos Y tiene mucha arena Qué bueno Mucha arena Pues muchas gracias por todo Ahí va el vuelo Hola, buen día A toda la comunidad de Paco En Riviera Maya Alex nos va a regalar Unas hermosas tomas aéreas Con su drone Venga chavalón Unas hermosas tomas aéreas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adriana y yo solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.